El informe de competitividad global mide la capacidad de una economía para incrementar su productividad. En otras palabras, lo que intentamos hacer es analizar la capacidad de un país para determinar su capacidad de crecimiento en el largo plazo. Para ello, creamos un índice compuesto donde recogemos una serie de factores que son importantes para medir la competitividad y la productividad. Estos factores son, entre otros, el funcionamiento de las instituciones, la calidad de la infraestructura, el funcionamiento de los mercados, tanto en el mercado productivo como del mercado laboral, como del mercado financiero, y la calidad de la educación y de la innovación. Como resultado, lo que obtenemos es una herramienta que permite identificar fortalezas y debilidades competitivas de manera comparativa. A nivel general, lo que observamos es que Suiza, Singapur y Suecia siguen siendo las economías más competitivas del mundo. Por otra parte, observamos una caída de Estados Unidos a la posición número 5. Esta caída se debe principalmente a los desequilibrios macroeconómicos que existen en el país y a una cierta falta de confianza del sector privado en los políticos para que estos resuelvan los problemas de la economía. Pasando más en concreto a la península ibérica, observamos que tanto España como Portugal, a pesar de su situación económica relativamente delicada, experimentan un incremento en el ranking este año. España sube seis posiciones hasta el puesto 36 y Portugal asciende un peldaño hasta la posición 45. En general, lo que observamos para América Latina y el Caribe es una mejoría generalizada en las economías de la región. En concreto, tanto las dos economías principales, que son Brasil y México, han mejorado significativamente sus resultados de competitividad. Brasil asciende cinco puestos hasta la posición 53 y México asciende ocho puestos hasta la posición 58. En una nota más negativa, observamos un cierto deterioro competitivo en las economías centroamericanas, principalmente por razones de seguridad. Este año, el informe de competitividad global introduce como gran novedad el análisis de la relación entre competitividad y sostenibilidad. Este índice añade variables demográficas, de cohesión social y de protección medioambiental. contenidos en el que novedad el tema de la región. El más importante del tema del tema del tema de la región y el truco del tema de la región. El más importante del tema de la región de la región